Los 5 mejores foros polares Columbia para mantenerte abrigado este invierno. Tuve la oportunidad de probar la chaqueta Columbia Stens Mountain Full Zip 2.0 y debo decir que me encantó. El forro polar es suave y cómodo, además mantiene el calor en días fríos en las montañas. La cremallera completa es muy práctica, y se puede ajustar fácilmente según las necesidades. La chaqueta también tiene bolsillos con cremallera donde puedo guardar mis objetos personales y mantenerlos seguros durante mis caminatas. La chaqueta es perfecta tanto para senderismo como para uso diario. Definitivamente recomendaría esta chaqueta a cualquier persona que busque una prenda confiable para el aire libre. Compré el chaleco polar Columbia Fast Tech Fleece para un viaje de senderismo, y fue una gran adición a mi equipo. El tejido es suave y cómodo, y el corte es justo como lo quería. Mantuvo mi torso caliente durante todo el día, sin sentirme demasiado acalorado. El diseño es simple pero elegante, y se adapta perfectamente a cualquier conjunto. Además, el bolsillo con cremallera es perfecto para guardar objetos pequeños. Definitivamente recomiendo este chaleco a cualquier persona que busque comodidad, y funcionalidad en el senderismo o en cualquier otra actividad al aire libre. Compré el Columbia Clamad Range 2 Half Zip, y ha sido el mejor jersey de forro polar que he usado. El color negro y la talla M me quedan perfectos. Lo he usado para senderismo y para paseos al aire libre, y siempre me ha mantenido cálido y cómodo. La media cremallera en el frontal es muy útil para regular la temperatura y la calidad del material, es excepcional. Definitivamente recomiendo este producto para cualquier hombre que busque una chaqueta de forro polar de alta calidad para sus aventuras al aire libre. Recientemente, compré el chaleco polar Columbia Fast Trek 2 para hombres y estoy muy satisfecho con mi compra. El ajuste es perfecto y se siente cómodo mientras lo usas. Además, me encanta el hecho de que sea un material cálido y suave al mismo tiempo. Lo he usado en varias caminatas de senderismo, y durante días fríos al aire libre y siempre me ha mantenido abrigado. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que busque un chaleco versátil, y de calidad para actividades al aire libre. Hola, acabo de comprar la chaqueta polar Columbia Park View y estoy muy contento con mi compra. La chaqueta tiene una cremallera completa, lo que la hace muy fácil de poner y quitar, y es perfecta para senderismo y otras actividades al aire libre en días fríos. El forro polar es muy suave y cálido, y es lo suficientemente transpirable como para evitar la acumulación de sudor. También aprecio que la chaqueta tenga bolsillos con cremallera para mantener mis objetos de valor seguros. En general, es una excelente chaqueta de buen rendimiento para el senderismo y la actividad al aire libre. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.